de los ríos. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial para los amigos ecuatorianos desde Lima, Perú. Seguimos en esta situación de emergencia aquí en Lima y también en casi todas las regiones del país. 20 regiones de las 24 que existen en nuestro territorio son afectadas o continúan siendo afectadas por estas intensas lluvias, inundaciones y también estas tremendas caídas de huaygo que se han registrado ya desde los primeros días de este año y que hasta el momento no cesan en este fenómeno que se ha denominado como el fenómeno del niño costero que afecta especialmente y sobre todo a nuestro país y también a ustedes, a nuestros hermanos ecuatorianos. Para compartir algunas cifras importantes, hasta el momento más de medio millón de peruanos ya son afectados por esta situación. Incluso el último reporte señala que hay 62 personas fallecidas, víctimas mortales, a raíz de este tema de las lluvias, de las inundaciones y de los huaycos también que tanto desastre están causando en nuestro país. Impactantes imágenes de una mujer que lucha por su vida. Atrapada en una corriente de lodo y basura, intenta caminar por las inestables maderas. Todo en medio de la atención de los presentes. Al llegar a la calzada se desploma y es alcanzada por los vecinos. Ocurrió en Punta Hermosa, distrito de la provincia de Lima. La ministra de salud acudió al hospital para visitar a la sobreviviente, identificada como Evangelina Chamorro, de 32 años, quien se ha convertido en símbolo de una tragedia que actualmente azota Perú. Impresionante lo que podemos ver en este momento. Esto es Kirio, la quebrada de Kirio. En Chosica vemos la fuerza y la magnitud del hueso. Se trata del fenómeno del niño costero, que desde inicios de año ha causado la muerte de al menos 48 personas y medio millón han resultado afectadas. Lo que más destrozos genera son los llamados huaicos, término utilizado en Perú para nombrar a una masa de lodo y peñas que las lluvias torrenciales desprende de las montañas y que al caer en los ríos arrasa con todo a su paso. Personas, animales y hasta casas. Imágenes en vivo en este momento de ATV Noticias que registran toda la fuerza de la naturaleza acá en la zona de Kirio, en el distrito de Chosica. Esto ocurrió durante una transmisión en vivo de ATV Perú. La catarata arrasó en total con más de seis viviendas. Algunos moradores intentaban rescatar sus pertenencias pese a la inclemencia de la naturaleza. Este otro video también causó conmoción. Se observa a una vaca que no pudo escapar de la corriente que acabó con su establo. Junto a otras dos, terminaron en el malecón de Punta Hermosa. Los moradores las pusieron a buen recaudo. Sin embargo, un cuarto animal ya se ha muerto a un lado de la carretera. No son míos, pero mi casa es más arriba todavía. Pero da pena ver esto. El torrente se llevó también cerdos. Dos de ellos fueron encontrados con vida. El deslizamiento pudo también con este container y decenas de vehículos más. La fuerza del temporal, según expertos, es parecido al fenómeno del niño, pero solo afecta a las costas de Perú y Ecuador. Por ello lo han bautizado como el niño costero. Y científicos de todo el mundo lo están observando por si se trata de una señal de que se acerca un niño a escala planetaria. Informó Lupciola Salazar. Estamos en el puente de la avenida Las Torres, aquí en el Urigancho Chosica. Y miren ustedes cómo el tema de la fuerza del río Guaycoloro hizo colapsar este puente y que ha incomunicado a ambas zonas de este importante distrito limeño. El agua sigue discurriendo, el caudal del río también sigue aumentando y eso, por supuesto, crea gran zozobra en la población. Nosotros vamos a permanecer aquí. Desde este punto de transmisión vamos a seguir acompañando a los vecinos que están sufriendo las inclemencias del clima y le estaremos llevando novedades o nueva información en cualquier momento. Este ha sido un reporte entonces para RTS de Ecuador, desde Lima, Perú. Les informó Luis Claros de ATV Noticias. Te agradecemos Luis por tu completo reporte y nuestra total solidaridad con nuestros hermanos peruanos.